Hay muchas opciones para llegar a Machu Picchu desde Cusco, sin embargo son tres las más comunes. Machu Picchu es uno de los lugares más asombrosos de todo el planeta y las formas para llegar a ella son igual de espectaculares. Puedes escoger entre fabulosas caminatas de varios días, llegar en tren o mezclando múltiples actividades como autobuses, ciclismo, senderismo, etc. Aquí tenemos las opciones. Opción 1. Llegar a Machu Picchu en tren. Para llegar a Machu Picchu en tren deberá recorrer el Valle Sagrado de los Incas, primero en autobús hasta el poblado de Ollantaytambo y luego abordar el tren hasta el pueblo de Aguascalientes. Las vías de tren recorren un gran valle a lo largo del río Urubamba entre hermosas montañas verdes. ¿A quién le recomendamos reservar? El tren panorámico Vistadón. Este tiene ventanas amplias en el techo y las paredes, pues esta es una gran ventaja para recorrer este tramo del viaje. El viaje de tren a Machu Picchu es la forma más rápida y fácil de llegar a la maravilla del mundo. Solo tiene que reservar su boleto con anticipación varias semanas antes. Es recomendable reservar el ingreso a Machu Picchu y los trenes al mismo tiempo en caso viaje por su cuenta. Opción 2. Llegar por el Camino Inca. Para ingresar a Machu Picchu por el Camino Inca debe reservar su viaje con 6 meses a un año de anticipación con una empresa de viajes autorizada, ello por la gran demanda que tiene esta ruta. El Camino Inca a Machu Picchu recorre 46 kilómetros desde las montañas de los Andes centrales hasta el bosque nuboso que rodea la ciudad inca de Machu Picchu. Estos senderos repletos de flora y fauna exuberante constituyen una de las mejores rutas de senderismo del planeta. Además, es la única manera de llegar a las construcciones incas que alberga el santuario histórico de Machu Picchu. Opción 3. Llegar por la ruta alterna Santa María Hidroeléctrica. Esta ruta es la más económica y es la preferida para personas jóvenes por estar cargada de aventuras, de experiencias extremas diferentes a las formas clásicas de llegar a Machu Picchu en tren o haciendo el Camino Inca, los cuales son viajes con itinerarios ya establecidos, detallados. Pero esta ruta alterna le ofrece muchas libertades en su camino a Machu Picchu, combinando la travesía en transportes de bus, caminatas de cierto nivel de exigencia y la visita de hermosos paisajes antes de llegar al pueblo de Aguas Calientes y posteriormente el arribo a la maravilla Machu Picchu. Recuerde que si tiene alguna pregunta, consulta en particular, puede escribirnos a nuestro WhatsApp corporativo. Nuestro personal lo atenderá de forma inmediata. Nos vemos en un próximo video.